Esta es la continuación del primer listado que hice de las 11 mejores razas de perros para niños y de cual te dejo el enlace en la descripción. Decidí hacer una segunda parte porque hubo varias razas que se quedaron por fuera y de hecho muchos de ustedes me lo hicieron saber a través de los comentarios. También hubo algunas personas que no estuvieron de acuerdo con que incentivara a que los niños tuvieran perros. Yo sé que los perros no son juguetes y los padres deben dejarle eso muy claro a sus hijos y educar al niño para que tenga un trato irresponsable con el animal. Además, está comprobado que sí existen beneficios para los niños que crecen con perros, bueno y también para los adultos. Tener un perro ayuda a un niño a tener compañía constante, se ha mostrado que acariciar y abrazar un perro alivia el estrés y nos ayuda a relajarnos, tener un estilo de vida más activo, aprender empatía y compasión al cuidar a su mascota y desarrolla un mayor nivel de autoestima al hacerse cargo de sus responsabilidades como dueños. También aprenden del sentido de la responsabilidad y la obligación. Se ha descubierto que los niños que crecen con perros tienen menos riesgo de desarrollar alergias. Y se ha demostrado que la interacción con animales aumenta los niveles de serotonina y dopamina, que son los componentes químicos de los sentimientos positivos. Así que crecer con un perro contribuye al desarrollo educativo y social de un niño. Y mi última recomendación, cuando estés planeando en integrar una mascota a tu hogar, siempre intenta primero adoptar antes de comprar. Visita refugios en tu zona, es posible que encuentres perros de raza en esos lugares. Y si no, puede que te lleves la agradable sorpresa de enamorarte de un perrito totalmente diferente al que tenías pensado adoptar. Ahora sí, comencemos con el top que es por lo que le diste click a este video. La raza de perro Pinscher Miniatura se crió originalmente en Alemania para cazar alimañas, principalmente ratas, en hogares y establos. Mucha gente piensa que fueron desarrollados a través de la crianza de los Doberman, a tamaños progresivamente más pequeños, y de hecho se parecen a los Doberman. Sin embargo, el Pinscher Miniatura es una raza distinta y mucho más antigua. Son perros de compañía intrépidos, enérgicos y alertas que disfrutan de la compañía de sus familias. Pueden adaptarse a la vida en un apartamento, pero debido a su alta energía necesitan mucho ejercicio. Tiene una esperanza de vida de 12 a 16 años, pesa de 3.6 a 4.5 kilos y cuentan con altura promedio de 25 a 32 centímetros. Pinscher Miniatura tiene una personalidad enérgica y segura que puede deleitar y exasperar a sus dueños. Es muy curioso y explorador, así que debes tener cuidado de que no se escape de la casa o de no sacarlo sin correa. Por su tamaño pequeño, es una mejor compañía para niños mayores de 10 años. Número 10. El Chihuahua. El Chihuahua es un perro diminuto con una personalidad enorme. Es un símbolo nacional de México. Este perro de bolso es alerta y divertido y se encuentra entre las razas más antiguas de América, con un linaje que se remonta a los antiguos reinos de la época precolombina. El Chihuahua tiene una esperanza de vida de 14 a 16 años. Su peso no sobrepasa los 3 kilos y su altura promedio está entre los 13 a 20 centímetros. El Chihuahua desconfía de los extraños, lo que lo convierte en un buen perro guardián, pero necesita aprender a conocer gente de manera amistosa. Esta raza tiende a olvidar que es pequeña y se enfrentará a un perro agresivo más grande. Como resultado, el Chihuahua necesita una supervisión atenta en situaciones nuevas. Por su contextura frágil, es mejor que esté en un hogar con niños mayores de 8 años que puedan tratarlo con cuidado. Número 9. Terrier de Australia. El Terrier de Australia tiene una personalidad enérgica y traviesa, y por lo general se apega fuertemente a su familia. Tan fuertemente que a menudo igualará tu estado de ánimo con el suyo. Si estás triste, él está tranquilo y callado. Si estás feliz y emocionado, se vuelve juguetón y alegre. El Terrier de Australia tiene una esperanza de vida de 11 a 15 años. Su peso puede estar entre los 5 a 9 kilos y su altura promedio está entre los 25 a 28 centímetros. Tiene afinidad por los jóvenes, los ancianos y las personas con discapacidad. Es un excelente compañero de juegos para un niño, aunque los adultos deben supervisar las interacciones con los niños muy pequeños. Terrier australiano no es agresivo, pero tiene límites en el manejo y las bromas que tolerará. Esta raza puede tolerar convivir con gatos si se crió con ellos desde cachorro, pero puede ser agresivo y mandón con otros perros en el hogar. Número 8. Perros mestizos. También conocidos como perros criollos en Venezuela y Colombia, aguacateros en Honduras y El Salvador, o runas en Ecuador. El perro mestizo es el perro que no tiene pedigrí, que tiene características de dos o más tipos de razas, o desciende de perros salvajes o callejeros. Un perro mestizo es un perro que no pertenece a ninguna raza reconocida por organizaciones de criaderos y que es el resultado de una crianza no selectiva. Los rasgos de su personalidad van a variar según las razas que compongan su genética, pero suele ser perros equilibrados e inteligentes. Puedes rescatar a un perro de un refugio y darle un hogar. Eso sí, averigua bien cómo es su carácter y su capacidad de obediencia. Estos perros puede que desarrollen un comportamiento conflictivo debido a las situaciones difíciles por las que habrán pasado. Pero si le dedicas tiempo a adrestarlo, darle cuidados y amor, estos perritos te estarán eternamente agradecidos. Tengo la experiencia de haber rescatado a una perrita de la calle que ya estaba viejita, y aunque solo estuvo con nosotros dos años, compartimos buenos momentos con ella. Y es algo que recomendaría que otras personas hicieran. Número 7. Maltipú. El maltipú es un cruce entre maltés y puro toy o miniatura. Los maltipús no solo han heredado la inteligencia de ambas razas progenitoras, sino también su naturaleza amistosa y amorosa. Son cariñosos y juguetones y aman pasar la mayor cantidad de tiempo con sus dueños, ya sea sentado en su regazo o caminando a su lado. El tamaño tanto del macho como de una hembra maltipú ronda entre los 21 a los 35 centímetros de alto y su peso promedio está entre los 2.26 a 9.07 kilogramos. Su esperanza de vida está entre los 10 a 15 años de vida. El maltipú es un perro social y se lleva bien con los niños, y son una buena compañía para personas de la tercera edad. Sin embargo, los maltipús pequeños no son adecuados para hogares con niños menores de 6 años, ya que pueden lesionarse fácilmente. Los maltipús generalmente se llaman con otros perros y mascotas, ya sea que se hayan criado con ellos o no. Número 6. Cotón de Tulear. Dulce y tierno con una personalidad payasa, la raza de perro cotón de Tulear siempre está lista para pasar un buen rato. Este perrito inteligente, con el pelaje algodonoso, se originó en Madagascar y está relacionado con el bichón frisé y el maltés. El cotón de Tulear es un perro cariñoso y adaptable que se lleva bien con casi todo el mundo. Eso incluye niños y otros perros. Es un perro observador que aprende rutinas rápidamente y se adapta a las necesidades de su amo. Cuando sea la hora de jugar, el cotón tomará su juguete favorito y te lo traerá para un emocionante juego de buscar. Le encanta salir a caminar, pero sus necesidades de ejercicio no son excesivas. La altura de los machos está entre los 25 a 28 centímetros y de las hembras entre 23 a 25 centímetros. Su peso promedio está entre los 4 a 6.8 kilos en machos y 3.6 a 6 kilos en las hembras. Y su esperanza de vida es de 15 a 19 años. Número 5. Bichón bolognese o bolognese. Una pequeña raza de compañía originaria de Italia, el bichón bolognese es un perro tranquilo y fiel, con un pelaje largo y esponjoso de color blanco puro. Son muy juguetones, tranquilos y aman a la gente. Les encanta pasear y jugar con los niños. También son buenos compañeros de jubilados y personas mayores. Pero a pesar de que estos cachorros adoran a sus humanos, también tienen un lado obstinado cuando se trata de entrenar. Enseñales a estos perros con mucho refuerzo positivo y evita las reprimentas duras. Si lo logras, tendrás un familiar cariñoso y de buen comportamiento que no se apartará de tu lado. La altura del bichón bolognese está entre los 25 a 30 centímetros. Su peso entre los 2.5 a 4 kilos. Y su esperanza de vida es de entre 12 a 14 años. Número 4. Boston Terrier. El Boston Terrier es un pequeño compañero vivaz reconocido por su chaqueta de smoking ajustada, su cuerpo deportivo pero compacto y el brillo amistoso en sus ojos grandes y redondos. Sus modales impecables le han valido el apodo de el caballero americano. El Boston Terrier es conocido por ser muy inteligente, a veces demasiado. Su naturaleza vivaz y afectuosa lo hace extremadamente adorable, aunque su naturaleza a veces obstinada o sus brotes de hiperactividad pueden llevarlos a tener problemas con sus dueños. Aman a los niños y divierten a personas de todas las edades con sus payasadas y su expresión única y atractiva. Su peso está entre los 5.4 a 11.3 kilos y su altura entre los 38 a 43 centímetros. La esperanza de vida de un Boston Terrier está entre los 11 a 13 años. La raza de perro Schnauzer Miniatura lo tiene todo en un paquete pequeño. Inteligencia, afecto, un temperamento extrovertido, humor y una personalidad que es dos veces más grande que sus cuerpos. Agrega eso un bigote de morsa y un gran entusiasmo y te hará reír todos los días. Estar contigo es divertido para él, no importa lo que hagas. Es increíblemente leal a su familia y requiere mucha atención y ejercicio diario. Es protector con las personas que ama y a menudo sospecha de los extraños, hasta que tú le hagas saber que son bienvenidos. Es un excelente perro guardián y su ladrido puede ser penetrante. El peso de la Schnauzer Miniatura está entre los 5 a 9 kilos y su altura entre los 30 a 36 centímetros. La esperanza de vida está entre los 11 a 15 años. Número 2. Border Terrier. El Border Terrier es alerta y bondadoso. Se crió originalmente para ayudar en la caza de zorros sacándolos de sus escondites. Hoy en día son grandes miembros de la familia que adoran a sus humanos. El Border Terrier es un perro pequeño con una mirada alerta, un poderoso impulso para cazar y cavar. Tiene el nivel de energía típico de un Terrier y una personalidad amable. Es inteligente, leal, intrépido, cariñoso y decidido. Y a veces irritante, como puede ser cualquier perro. Requiere de buenas sesiones de ejercicio para que no se aburra. Si este perro se aburre, empezará a tener comportamientos destructivos. El peso del Border Terrier está entre los 6 a 7 kilos en los machos y entre 5.2 a 6.3 en las hembras. Y su altura entre los 30 a 38 centímetros. La esperanza de vida está entre los 12 a 15 años. El primer lugar de nuestro Top 11 de las mejores razas de perros pequeños para niños es para... El Cocker Spaniel Se sabe que el Cocker Spaniel es muy tolerante y paciente con los niños de todas las edades y es una de las razones por las que han seguido siendo una mascota familiar tan popular en todo el mundo. Es famoso por su naturaleza amable, amorosa, por esos ojos grandes y oscuros y sus orejas largas y exuberantes. Es cariñoso y tierno y le encanta participar en las actividades familiares. Es juguetón, alerta y activo y disfruta de cualquier ejercicio. Están llenos de vida y siempre están listos y ansiosos por complacer. Sus colitas meneándose suelen ser toda la prueba que una persona necesita para ver cuán alegres pueden ser estos perros. El tamaño de un Cocker Spaniel macho está entre los 39 a 41 centímetros de altura y el tamaño de una hembra está entre los 35 a 38 centímetros. Su peso promedio está entre los 11 a 14 kilos en los machos y entre 9 a 11 kilos en las hembras. Ahí lo tienes, 11 razas de perros pequeños para familias con niños. ¿Has tenido alguna experiencia con estas razas? Cuéntame en los comentarios. Si te interesa continuar aprendiendo sobre el mundo canino, recuerda suscribirte y activar la campanita. Gracias a Erika Pagadua por ser parte de la comunidad de Cosmos Perruno y, por supuesto, es con mucho gusto. Trato de cumplir con cada petición que me hacen a través de los comentarios. Te dejo en esta pantalla el enlace para que veas la primera parte con otras 11 razas pequeñas. ¡Chao y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.